Y vamos a pasar rápidamente para hablar de María Pérez, que es el ejemplo de cómo precisamente se transmite la cultura a niños como estas chiquillas, Noemi y Alba. María está desde los años 80 en Málaga, enseñando, transmitiendo, difundiendo, porque no hay mejor herencia que transmitir al futuro lo que nos ha llegado del pasado. Pero con aires tanto tradicionales como con aires nuevos. Entonces ellas nos van a traer un repertorio propio de lo que hace su academia, que está en la avenida Ortega y Gasset. Ellas hacen, por supuesto, danza tradicional, folclore, danza española, danza estilizada, que también nos la van a ofrecer, y también preparan estudiantes para el conservatorio con éxito garantizado. Sus estudiantes suelen pasar las pruebas de acceso del conservatorio. Nos van a ofrecer cuatro piezas. La primera, que abre el grupo de Zarabanda, es Malagueñas Populares. La siguiente, Fandangos Abandonados. En tercer lugar, Fantasía Española, danza estilizada. Y por último, Alegrías de Cádiz, que es flamenco. Pues sin más, damos paso, por favor, al grupo Zarabanda. ¡Aplausos! 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 Ay, mi dormiento, yo borra paquera, ay, mi dormiento, yo sabido, ay, mi dormiento, no tengo pena, yo creo, ay, mi dormiento, ay, mi dormiento, ay, mi dormiento, no tengo pena, yo dormiento, ay, mi dormiento, ay, mi dormiento, ay, mi dormiento, Te buscaré Te buscaré en la noche Y te diré Que quiero amarte Te buscaré Te buscaré en la noche Y te diré Que quiero amarte Te buscaré en la muerte 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 ¿Verdad? Te buscaré en la muerte Te buscaré en la muerte ¡Gracias! 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 Y Juan Navarro, el presidente que va a entregar un regalo y hacerle la foto. Un aplauso por favor para este grupo que nos ha mostrado cultura española, genuina, con batas de cola, abanico. Gracias.